Hola, bienvenidos otra vez. Soy el Dr. Dwight Bank, superintendente de escuelas del distrito de Wappingers. Estoy aquí para hablarles sobre la presentación de la votación para el presupuesto de 2023 a 2024. La misión del Distrito Escolar Central de Wappingers es capacitar a todos nuestros estudiantes con las competencias y la confianza para desafiarse a sí mismos, perseguir sus pasiones y realizar su potencial mientras crecen como miembros responsables de su comunidad. Empodera, desafía, crece. Gracias a la Junta de Educación, el Presidente John Lumia, Vicepresidente Peggy Kellan, Fidecomerciaria Mary Johnson, Fidecomerciario Keith Odens, Fidecomerciario Michael McFarlane, Fidecomerciario Eddie Sloshauer, Fidecomerciaria Cheryl McGatts, Fidecomerciario James Spencer, Fidecomerciario John Morgan. Gracias también a Administración de Personal Superior, Darren Lokima, asistente al superintendente de Administración y Sistemas Informáticos, Dr. Michelle Cardwell, asistente al superintendente de Currículo y Extracción, Kristen Dante, asistente al superintendente de Finanzas y Desarrollo de Negocios, Richard Zip, asistente al superintendente de Servicios de Apoyo Estudiantil y Educación Acesible, René Harris, directora de Recursos Humanos, Ronald Broas, director de Estudaciones y Operaciones, y también gracias a Alberta Pedro, secretaria del Distrito y secretaria del superintendente. La boleta electoral de 2023 a 2024 incluye dos propuestas. Propuesta 1, 2023 a 2024, presupuesto de 287 millones 91 mil 287 dólares. Propuesta 2, compra de repaso de autobuses 2 millones 135 mil 927 dólares. Vamos con la primera propuesta de 2023 a 2024, presupuesto de 287 millones 91 mil 287 dólares. Continuamos con 2023 a 2024, presupuesto de Distrito Escolar Central de Wappongers. Misión y valores del Distrito Escolar Central de Wappongers, valores y metas de la Junta de Educación, discusión y meta de administración superior, aportes de la comunidad. Las fuerzas impulsoras en las que se basa el presupuesto del Distrito Escolar Central de Wappongers, 2023 a 2024. Primero balance de apoyo de salud y bienestar para los estudiantes y empleados del Distrito Escolar Central de Wappongers, al continuar de personalizar la experiencia educacional manteniendo niveles de personal y oportunidades educativas en tiempos difíciles. Segundo, mantener nuestro programa educacional actual proveyendo apoyo académico, oportunidades de enriquecimiento académico, actividades extracurriculares y desarrollo profesional para los empleados. Continuamos con el presupuesto propuesto del Distrito Escolar Central de Wappongers de 2023 a 2024. A la izquierda, recaudación de impuestos 2022 a 2023, recaudación fiscal aprobada de $181,192,000. A la derecha tenemos el presupuesto. 2022 a 2023. Presupuesto aprobado de $265,714,022. A 2023 a 2024. Propuesta del presupuesto de $287,091,282. Presupuesto a presupuesto de $21,377,260. Presupuesto a presupuesto de $8,5. El aumento en ayuda del Estado de Nueva York en 2023 a 2024 de $15,331,672. Significa un menor impacto a los pagadores de impuestos del Distrito Escolar Central de Wappingers. Continuamos con presupuesto 2023 a 2024. Meta del Distrito. Entregar un presupuesto que provee los servicios necesarios para nuestros estudiantes y que es fiscalmente responsable a nuestros pagadores de impuestos proponiendo una propuesta fiscal bajo el límite impositivo de Nueva York. Buenas noticias. El aumento de impuesto fiscal propuesto es lo que impacta a los pagadores de impuestos del Distrito Escolar Central de Wappingers y está a un 1.67%. Esto es bajo el límite impositivo de 2.5%. Más buenas noticias. Como el Distrito Escolar Central de Wappingers está propuesto a recibir un aumento en ayuda estatal bajo el presupuesto ejecutivo de la gobernadora y está utilizando también balance de fondos para la Iniciativa de Educación Especial de K-8. Y el crecimiento de mejoras a las estructuras continúa en el Distrito Escolar Central de Wappingers. Mientras el crecimiento es buenas noticias en sí, el hecho de que no haya ningún impacto financiero a nuestros pagadores de impuestos es un bono. Continuamos con el presupuesto 2023 a 2024 usando el Balance de Fondo K-8, Iniciativa de Educación Especial. El Distrito utiliza el Balance de Fondo para implementar un valor programático para alcanzar las necesidades de estudiantes de educación especial a través de la Iniciativa de Educación Especial de K-8. ¿Qué es la Iniciativa de Educación Especial de K-8 y qué incluye? En seis escuelas primarias del Distrito Escolar Central de Wappingers tiene un maestro de educación especial que se comparte con kindergarten y primer grado. Para atender la pérdida de aprendizaje que nuestros estudiantes han sufrido, es imperativo tener dos maestros de jornada completa en el aula. Se ha incluido en el plan la incorporación de seis maestros de educación especial, uno en cada uno de Vassar Road, Sheaf Road, Myers Corners, Fishkill Plains, Gay Head y Brinkerhoff. La escuela intermedia de Wappingers y la escuela intermedia de Van Wijk han compartido un asistente director de educación especial. Debido al volumen de estudiantes y las necesidades diferenciadas de los estudiantes, ambas escuelas intermedia de Wappingers y las escuelas intermedia de Van Wijk tendrán un asistente director de educación especial para proveer cantidades de casos más pequeñas, las cuales mejorarán los servicios educacionales personalizados. Continuamos con presupuesto 2023-2024, usando el balance de fondo pedidos del Comité de Perfeccionamiento de Capital. El distrito utilizará el balance de fondo para dirigirse al trabajo recurrente de infraestructura alrededor del distrito sin exceder $500,000. Algunos trabajos que se harán incluirán, a través del distrito, renovar los jardines, la secundaria John Jay, completar el camino de atrás, la secundaria de Royce y Ketchum, renovar la sede del club, Gay Head, reparar los caminos y los escalones, la escuela intermedia de Wappingers, piso del escenario, reparar y restaurar, la escuela intermedia de Wappingers, vestíbulo, reparar y mejorar, la escuela intermedia de Wappingers, reparar las puertas, la escuela intermedia de Wappingers, pintar el interior y coloración de las paredes, puertas y las molduras, y por fin la escuela intermedia de Wappingers, Major McDonald Way, rótulos y trabajo de carretera, y más a determinar. Continuamos con el 2023 a 2024, presupuesto recomendado, de $287,091,282, El presupuesto de 2023 a 2024 incluirá el uso de $1,701,914, del balance de fondo para artículos como los siguientes. A la izquierda tenemos 2023 a 2024 presupuesto propuesto de $287,091,282, A la derecha apuntes para 2023 a 2024 presupuesto propuesto. Primero, 10 posiciones adicionales para Iniciativa Educación Especial K8, de maestros, asistentes y directores, y empleados de apoyo de balance de fondo. Trabajo de infraestructura a través del distrito determinado por el Comité de Perfeccionamiento del Capital. Tres posiciones adicionales para el Programa UPK, Director de Educación de Infancia Temprana, Apoyo a la Oficina, y Enfermera para el Programa UPK. Un maestro de Educación Especial Adicional al Nivel Primario. Cuatro posiciones adicionales de instalaciones y oposiciones para el trabajo en los edificios recomendados por el Comité de Perfeccionamiento del Capital. Seis posiciones adicionales para servicios para estudiantes con necesidades especiales, maestros de expresión, oral, empleados de terapia física y ocupacional, mientras emigramos de contratar estos servicios de comerciantes exteriores. Convertir las posiciones de oficial de información, un mensajero, diez conductores de autobuses a jornada completa con el distrito. Un empleado adicional para educación especial para asistir con el aumento de reportes y procedimientos de gastos en este departamento. Trabajo para el proyecto a nivel de distrito para el Estado de Nueva York para incluir y restaurar la pista y campo de las escuelas superiores, mejoramiento de luces, mangos y estacionamiento, fosa escéptica, etc. Aumento de fondos para el suministro de instrucción y materiales para incluir las aulas de soldadura en las escuelas intermedias, actividades extracurriculares y el desarrollo profesional a través del distrito. Todos los contratos de sindicatos están vigentes y sus acuerdos, salarios y beneficios están negociados. El aumento de seguros médicos están basados en el ambiente actual económico. Y último, los pedidos de servicios BOCIS han sido actualizados y completados basados en las necesidades del distrito. Continuamos con historial de recaudación del Distrito Escolar Central de Wappingers de 2019-2020 a 2023-2024. Tenemos el porcentaje de recaudación de impuestos del Distrito Escolar Central de Wappingers y el porcentaje del límite de impuestos del Distrito Escolar Central de Wappingers. Aquí tenemos 2023-2024 ingresos por fuente del Distrito Escolar Central de Wappingers con el impuesto propuesto de 287.091.282 dólares con un porcentaje de 64.36% y 32.61%. Aquí tenemos el gráfico de 2023-2024 gastos por tipo de Distrito Escolar Central de Wappingers. El presupuesto recomendado de 287.091.282 dólares y ahí ves los salarios con 50%. Aquí tenemos el gráfico de 2023-2024 de Distrito Escolar Central de Wappingers con los gastos por categoría con el presupuesto recomendado de 287.091.282 dólares y ahí ves la instrucción con 53% con un porcentaje de mayoría del gráfico. Ahora comenzamos de hablar sobre Proposición 2. Compra de reemplazamiento de autobuses de 2.135.927 dólares. Continuamos con los hechos de transportación, vehículos a retirar, 18 vehículos a retirar, 10 autobuses grandes y 8 camionetas. Los autobuses grandes son más viejos y viajan menos millas. Son mayormente para viajar dentro de los límites del distrito y viajes cercanos. Las camionetas son más nuevas pero viajan más millas. Mayormente viajan fuera del distrito o más lejos dentro del distrito basado en la necesidad estudiantil y los programas. Estos 18 vehículos tienen un alto millaje y deterioro físico a causa de edad y uso. A la izquierda puedes ver promedio de millaje y a la derecha promedio de edad. Continuamos con recomendación de compra de autobús de 2023 a 2024. A la izquierda tenemos tipo de vehículo, autobús de 71 pasajeros, 10 del número de vehículos pedidos, 10. Costo por vehículo, 147 mil 993 dólares, con un total de 1 millón 479 mil 927. Y con tipo de vehículo, camioneta de 28 pasajeros, gasolina, número de vehículos pedidos, 8. Costo por vehículo, 82 mil, con un total de 656 mil, y con todo esto junto, número de vehículos pedidos, 18, con un total de 2 millones 135 mil 927 dólares. El distrito usa títulos de deuda a corto plazo rotativos por cinco años, BAN, para financiar la compra de los vehículos escolares. Al añadir la compra del emplazamiento de autobuses como propuesta anual al voto, ayuda a mantener consistencia en el presupuesto para los pagos del BAN en el Fondo General. De esta forma, el cambio en la cantidad de la proposición se ajusta en el presupuesto general de fondos. Los gastos de la proposición de autobuses son elegibles por ayuda financiera anualmente. La propuesta de compra del emplazo de 2023 a 2024 resultaría en un ahorro neto de aproximadamente $77,641 dólares, empezando el año escolar de 2024 a 2025, lo que es aproximadamente $148 dólares menos que el presupuesto en 2022 a 2023 para los pagos de autobuses de BAN. Continuamos con factores a considerar. Plan de reemplazo de vehículo y 2023 a 2024 propuesta de compra de autobuses. Primero, seguridad y edad de flota. La responsabilidad primordial es provee transportación segura para los estudiantes de la escuela y de vuelta. Requiere vehículos que funcionen bien. Cumple con todos los requisitos del Departamento de Transportación del Estado de Nueva York. Emplear empleados con cualificaciones para hacer los cargos necesarios es un problema que continúa. Hay nuevos requisitos para el entrenamiento y para contratar conductores con cualificaciones. Segundo, fiscal diligencia, responsabilidad de mantener un nivel estable de gastos para los pagadores de impuestos del Distrito Central de Wappingers relacionados con el mantenimiento de vehículos escolares. Cuando se paga ahora, por el reemplazo hay un ahorro significante a lo opuesto de pagar después. Cuando habrá un aumento de costos debido a que los vehículos se descomponen y al mantenimiento que requieren. El envejecimiento de la flota requiere mantenimiento con costos considerablemente más altos y con mayores costos laborales. Uso de contratos de transportación por necesidad durante tiempos preocupantes de personal. Continuamos otra vez con factores a considerar. Plan de reemplazos de vehículo y 2023-2024 por puesta de compra de autobuses. Primero, matrícula. Disminución de matrícula, aumento en la cantidad de pasajeros en autobuses pequeños y los mismos límites del Distrito. El Distrito sigue enterado del cambio en matrícula y las necesidades de los estudiantes. La flora se ha ajustado a la proporción correcta actual. Mantener las normas del Distrito al 100%, transportación y límites de caminar. Segundo, flota eléctrica y conformidad del Estado de Nueva York. Continúa siendo un factor a considerar obteniendo información, investigando y visitando los distritos con autobuses eléctricos. Los vehículos propuestos para compra en esta propuesta usan diésel y gasolina. Tercero, necesidades de los estudiantes necesitan ajustamiento a los mandatos y requisitos del Estado de Nueva York. Responsabilidad de mantener un gasto estable mientras aseguramos las necesidades estudiantiles, costos relacionados a los diferentes tipos de vehículos que se necesitan y reemplazar vehículos más viejos. Aumento en los estudiantes que viajan en las camionetas. Aumento en la colocación de estudiantes fuera del distrito. Aumento en requisitos federales para el transporte estudiantil, etc. Continuamos con contegencia de presupuesto. Primero, si el presupuesto falla, la Junta Escolar tiene tres opciones. Primero, adoptar una contegencia de presupuesto. Segundo, volver a votar el mismo presupuesto. O tercero, volver a votar un presupuesto revisado. La fecha para volver a votar un presupuesto es el 20 de junio de 2023. Una contegencia quita todos los gastos que no son comunes y contegentes. Ejemplo, equipo. La recaudación de impuestos de 2023 a 2024 se limitaría a la cantidad de 2022 a 2023 de 181.192.000. La cantidad de contegencia sería 284,059,377 dólares. Sería un aumento de presupuesto a presupuesto. Sería un 6.72% de 2022 a 2023. Esta acción equivale a una reducción de 3.031.905 dólares de la propuesta de presupuesto. Continuamos con posibles reducciones de contegencia si propuesta 1 es derrotada. 2023 a 2024 reducciones de una contegencia propuesta de 3.031.905 dólares. Aumento de contegencia y arrecadación a arrecadación 0.00%. Apuntes para el 2023 a 2024 presupuesto de contegencia. Dos posiciones para el programa UPK, director de educación de infancia temprana y ayudante de oficina. Un empleado de cuentas de educación especial. Siete maestros de educación especial y o terapeutas ocupacionales y físicas. Cuatro posiciones de instalaciones y operaciones. Conversión de empleados de jornada parcial a jornada completa en varios departamentos. Trabajo para el proyecto a nivel de distrito para el estado de Nueva York para incluir y restaurar la pista y campo de las escuelas superiores. Mejoramiento de luces, baños y estacionamiento, fosa séptica, etc. Reducción de fondos para el suministro de instrucción y materiales para incluir las aulas de soldadura en las escuelas intermedias, actividades extracurriculares y desarrollo profesional a través del distrito. Continuamos con el voto al presupuesto y elección de la Junta Escolar. Tenemos la fecha más importante que va a ser el 16 de mayo de 2023 a las 7 y media de la mañana hasta...